Hola, soy Isabela y estoy estudiando Ingeniería Industrial aquí en la ICESI y así como tú, tuve un resto de dudas para escoger mi carrera. Por eso hoy te voy a explicar qué es lo mejor de estudiar Ingeniería Industrial aquí en la ICESI. Un ingeniero industrial es como el médico de las empresas, como cuando diagnostica la condición de un paciente, pues las empresas también se enferman, bajan su calidad, pierden dinero y tienen riesgos muy altos. Diagnosticamos varios sistemas, logístico, producción y hacemos seguimiento para revertir las situaciones negativas. Podemos trabajar en cualquier industria, organización, institución o donde sea que haya un proceso. Nosotros, los ingenieros industriales de ICESI, estamos preparados para pensar sistémicamente, pero ¿sabes qué es pensar sistémicamente? Es ver el todo de algo, ver el todo, por ejemplo, de una empresa. Además, somos autónomos e inquietos por el aprendizaje. Vamos más allá, somos flexibles y adaptables a distintas áreas, pero sobre todo somos líderes bien formados, como cualquier estudiante de esta universidad. Tenemos alta empleabilidad, salarios similares a los egresados de las universidades de la capital. Son muchísimas las posibilidades de trabajo, como por ejemplo en compra, producción, mercadeo, calidad y recursos humanos. Además, contamos con eventos y programas que nos ayudan a entender el mundo de la ingeniería industrial, como el simposio EUDY y las misiones nacionales e internacionales que nos ayudan a impulsar nuestras habilidades. Queremos hacer que las cosas funcionen mejor, crear productos eficientes, tener menos desperdicios, menos contaminación y menos filas sin esperar. Queremos que el mundo sea óptimo. Bueno, ya les conté sobre mi experiencia como estudiante aquí en ICESI, pero ahora conoceremos la experiencia de María Paola como egresada y cesista. Y cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora estoy trabajando como asistente académico del programa Ingeniería Industrial en ICESI. Digamos que mi rol se basa en dos puntos principales. Inicialmente soy una versión chiquita del director de programa, entonces lo más importante es brindarle una buena atención a todos los servicios que necesitan los estudiantes. Y la segunda parte relacionada, digamos que es la parte docencia y pues con eso aporto y doy como algo de ingeniería industrial a los mismos estudiantes de lo que yo viví hace mucho tiempo atrás. Como estudiante, ¿cómo fue tu experiencia aquí en ICESI? Bueno, ICESI me dio muchas herramientas, como ingeniera industrial, sobre todo me ayudaron a formar como persona y creo que el chip de ingeniería industrial nos lo inyectan desde el primer semestre, entonces yo sabía que quería mejorar, mejorar procesos y ver que si algo estaba mal quería arreglarlo, entonces yo estaba como en la rama que era. Me contaste que ahora te encargas de organizar las misiones del programa. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, es una experiencia súper enriquecedora, es la oportunidad de entender cómo todo lo que viste en la teoría lo vas a ver en la realidad en una fábrica y no cualquier fábrica porque en verdad visitamos empresas súper grandes, entonces es lograr conocer cultura y fortalecer lo que aprendiste en una empresa real y decir como, ah bueno, entonces esto que aprendí aquí en clase se ve acá y lo voy a manejar así o lo entiendo así. ¿Y en estas misiones a dónde van? ¿Qué países? ¿Qué empresas? Bueno, la verdad hemos ido a muchas partes, hemos estado en Italia, hemos estado en Francia, hemos estado en España, Brasil, Argentina y hemos visitado empresas súper grandes como el tamaño de Ferrari, Pagani, Ducati, Ennatura en el caso de Brasil, entonces son empresas grandísimas o algunas empresas que quizás en Colombia no son tan grandes pero allá, allá sí lo son.